Porque sabemos que eres parte fundamental de la enseñanza de tus hijos, conéctate aún más con la vida escolar de ellos. Descarga nuestra App Familia, disponible en Google Play y App Store. Ingresa en el buscador Papi Notas Familia, presiona Instalar, ingresa tu número de celular y recibirás un mensaje de texto. Ingresa el código que te enviamos en el mensaje. Y así de simple, ya tienes App Familia. Tendrás acceso a comunicaciones, descargar documentos adjuntos, recibir diplomas, imágenes, videos y mucho más. Papi Notas, escuelas tecnológicas, familias conectadas.